Hola, soy Israel Sánchez. El día de hoy contaremos una historia desde otro punto de vista con un personaje que vio en el fútbol a muy temprana edad que iba a ser su estilo de vida. Con nosotros hoy les traemos el lateral izquierdo del Envigado Fútbol Club, exjugador de Nacional, Juan David Duque. Bueno, como se los dije anteriormente, nos encontramos el día de hoy con Juan David Duque. En estos momentos se encuentra en el Envigado Fútbol Club y vamos a ver un poco de la historia de él, pero desde otro punto de vista. ¿Qué más, Juan David? ¿Cómo estás? Sí, mucho gusto de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Me encuentro muy bien. Afortunadamente, bien de salud y muchas gracias por estar en este momento acá. Qué bueno. Una preguntita. ¿Cómo empezaste? ¿En qué momento decidiste, bueno, yo voy a empezar a jugar fútbol, me gusta el fútbol? ¿En qué momento fue ese culme que vos dijiste, ya, quiero empezar a jugar? Yo pienso que eso, el mundo nace con este instinto desde pequeño, de pronto buscar las cosas para patearlas, quitar las muñecas, la cabeza de las muñecas a las hermanas para poder patearlas o patear las papas de la casa. Bien pequeño, mostraba muchos intereses por patear la pelota y cuando cumplí mis seis años de edad, creo que fue en el momento que me empezaron a inculcar que eso puede ser una profesión y que desde los seis años fui en una escuela y a los nueve años jugué mi primera poni fútbol. Ah, excelente. ¿Y por ejemplo cuántas poni fútbol jugaste? Jugué cuatro poni fútbol, cuatro años. Jugué de nueve años, de diez, de once y de doce. Y solamente participé una sola vez en la zona final, que es aquí en la Marte, en enero. Y a lo largo de tu inicio como deportista, ¿qué incentivo viste dentro de futbolistas o familia que te dijeran, vamos, está para adelante, esto es lo tuyo? En mi casa todos son muy futboleros, pues puedo decir, mi padre desde pequeño me inculcó que tenía que de pronto hacer las tareas más temprano para poder ver al equipo por la noche, a la Selección Colombia o al Atlético Nacional, que fue el amor de siempre. Entonces, me parece que eso me ha inculcado desde muy pequeño y con una cierta formación creo que se vuelve ya como en el estilo de vida de uno. Bueno, aparte de todo esto, quiero saber cómo es un día normal de Juan Daviduque. ¿Qué hacen un día desde que se levanta hasta que se acuesta? Que le gustaría saber a nuestros televidentes, ¿qué hacen un día normal? No, yo todos los días, estamos hablando de todos los días, festivos, todos, puedo levantarme más o menos a las 6 y cuarto de la mañana, 6 y 20, y ya dirigíme hacia el entrenamiento, entrenan en Vigua, entonces me tengo que ir un poco más temprano porque el tema de movilidad es muy complicado, pero un día normal es ese, me voy a entrenar, llego, almuerzo, descanso, tengo tiempo para compartir con mi novia, tengo tiempo para compartir con mis amigos, para compartir en familia y descansar, que a mí me parece primordial para un deportista porque sin el descanso no podemos de pronto recuperarnos para el otro día, volver a exigirnos a redes sociales, eso hay que tenerlo siempre presente porque es una forma muy sana de divertirse. Exacto, y además de todo esto, el fútbol que es lo más primordial para vos, ¿qué otro hobby tienes? ¿Qué más te gusta hacer además del fútbol? ¿Qué deporte más practicas? No, pues yo no he despertado pues ninguna pasión por otro deporte porque mi vida es el fútbol, es mi profesión, mi estilo de vida, mi día a día, mi pasatiempo, mi hobby, cuando estoy estresado de pronto con la pelota me logró recibir un poquito de la vida y tranquilizarme, yo digo que el fútbol para mí no es todo, pero me gusta de pronto el play o ver películas o comer bien, me gusta mucho la comida sana, comer bien, cocinar. Ah, excelente, bueno los televidentes los invito para que veamos un poco de las jugadas de Juan David Duque y en un momentico regresamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entre las 7 y 30 y las 9 de la noche, CNC Noticias, Sinergia Informativa.